Muy buenas aquí gamers a los mandos, estamos en Dota 2 Marajona, partidita con Necrofoss, vale, comprobando siempre que el micrófono funcione, claro, porque no sé que le pasa a mi envidia que me detecta el gato en la capturadora que tengo como dispositivo principal de sonido y como entenderéis no tiene ningún tipo de micrófono incorporado, por lo tanto pues no vale para micrófono. Y listo, vale pues vamos a jugar a este Necrofoss que hace un puñado que no juego a Necrofoss y le cambiaron las habilidades y todo y bueno. Lo que no sé es si le quitaron la pasiva, la E, es ahora la W, lo que no sé es si te da... Es decir, antes cuando farmeabas un creep, cada creep te daba su alma, por así decirlo, y le generabas vida y maná. No sé si será así, vale, vamos a hacer que le entre la pasiva al Ember. Vale, temer es bueno. no 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 Tu nombre es Necrofoss, campeón. No, lo pierdo. Lo perdí. Y ese también. Pues nada, te vas a casa calentito, campeón. Al igual es con la W, ¿eh? Ah, no, me lo da. Pero no sé con qué habilidad es. A ver, apretaba la Q. Vale, tened presente que Ember bloquea el daño mágico solo, ¿eh? No bloquea el daño físico. Es decir, si yo le ataco, el daño físico lo va a recibir igual. Vale. Vale, empiezo a hacer daño, ¿eh? Ya. ¿Tiene botella ya? Sí. Intento denegarle para llevarme... Me muero. Te mato. Es que contra Ember tengo poquita cosa a hacer. Vamos a bajar la generación de vida. Un TP. Y botella es lo siguiente. Vale. Vale, met. La sube para arriba. Así pues miramos si está la runita. El Curious, mata a El Curious. Ya se muere. Vale, bien. Cogemos esto en TP y nos vamos a un minuto. Estupendo. Ya. Te mueres, te mueres. Te mueres. Qué lástima que no he tenido yo ahí para la ulti. Si no, morías ahí. Vamos, como un campeón. Vamos a gankear arriba. Perdona si no hablo mucho, eh chicos. Ya sabéis que cuando no hablo es que estoy concentrado o farmeando o intentando hacer alguna u otra cosa. Que me cuesta. Hay veces que me cuesta. Sobre todo si estoy hablando. Vamos a coger la runita. A ver si hay runa. No hay runa. Pues nada. Pero métele la ulti. ¿Y qué? ¿Por qué? WTF, tío. Está apretando otro botón. Claro. Me voy. A ver si viene Wrath King y podemos matarlo entre los dos. Vamos. Vale, vale. Lo hemos intentado. Vamos a ir al botlane. El problema de este tío es que como no los tuneé yo con la ulti. Vale. No tenemos Kurier tampoco. Vale. Vale. Vamos a seguir pusheando. Se va cayendo ahí la torre. Ahí va. Que frío hace tío. Madre del amor hermoso. Vale. Vale. Voy a ir a por la otra runa. Aunque lo parezca... En verdad. Bueno. Si tienes 300 de vida... Pero bueno. Mira. 70. 60. Mirad. Va bajando, eh. Si... Solo por mi... Por el mero de estar aquí, eh. Por el mero hecho de estar... De estar aquí. Vale. Voy a base. Voy a sacar el Kurier, tío. Porque no puede ser que no tengamos Kurier, tío. Hostia, me estoy sacando las garepas del guardián, really. Yo creía que me estaba sacando esto. Bueno, no pasa nada. Bueno. Lo pongo volador ya. Vamos a ver ellos. Vamos a ver ellos. Vamos a ver ellos. Vamos a ver ellos. ¿No? Vamos a darle a la torrecita. Pues le diremos ya. Vamos al mid lane. O bueno, al menos yo me voy a ir al mid lane. A ver si puedo matarlo. Lo único que, bueno, se está haciendo build de daño mágico. Eso no me gusta nada. ¿Por qué no me gusta? Pues básicamente porque nos va a meter tres remanentes. Y nos va a matar con las tres remanentes. No. 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 40 de daño. LOL. Miss. No. 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 Bien. Solo por estar aquí les he quitado mitad de vida, eh. Y darle cuatro last hits. Este personaje está súper ope, tío. No. 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 Ni dos. Ni dos. Vale, vamos a tirar esto, tranquilamente. 300 de vida le quedan. Solo. Estupendo 500 de orito Para tener ya las grebas Como ya tengamos las grebas Vamos a hacernos el cetro No entiendo como hay gente que puede poner dos objetos En la lista esta Un coin, un coin Qué suerte que le ha dado el golpe Si no, eso no lo farmeaba A ver, pero un tepecico Vale Dio Bueno Ya tengo las grebas Vale, vamos a coger las dos Rointas Y cetrito For the body Cuidado que te puede matar Vámonos No he podido echar las grebas Ahí, bueno No pasa nada Coño, qué frío, tú Vale Voy primero a por la blink Aunque creo que me va a hacer bien Dale, dale Es que le pone Este le pone la cua a todo el mundo Menos a él mismo Se la pone a todo el mundo Y eso lo hace un 40% más de daño A todo el mundo Tomo, tomo No pasa nada Tuve Niñas 확인 comp Methan Ma'a Tuve Tuve Su Tuve 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 Yo Tuve 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 Vale. Atrás, atrás. Vale, bien. Me voy para atrás. Ay no le he podido meter la ulti al Ember porque estaba silenciado Ay silenciado, perdón, estuneado Giros, giros Se ha llevado una buena fortuna conmigo 300 y pico Enciérralo, enciérralo, enciérralo Buah chaval Que lastima tío, se murió por el veneno Del Dragon Knight Vale, vamos a formear un poquito más Vale, enciérralo, ahora sí Voy a coger La runnita Estupendo ¿Llevo? No Vale, se va a hacer Bueno, un martillo de estos para Para stunear, bien, bien Estupendo 5% de daño de hechizo 10% de resistencia mágica El de resistencia mágica no me vendría nada mal Más que nada por el daño mágico que tienen Nooo, no he podido meterle la ulti Bueno, he usado grebas y he usado todo lo que he tenido que usar ¿Lol? ¿Really? Ah, le ha entrado todo Buah chaval, le llega a entrar el polvo y está muy muerto ese hombre Bueno, bueno, no vamos mal, no vamos mal Estamos haciéndolo bien Lo único que no estamos haciendo bien es los last hits No estamos last hit-eando lo que deberíamos Pero ahí, no pasa nada Venga, dale ahí fuerte Oh, qué buena No puede ser Ah, tío Digo, pues, le he hecho la ulti y se muere Pero qué va, qué va Estaba con el stream Le he hecho muy mal ahí yo Mea culpa, mea culpa Me he metido demasiado hasta la cocina Se me ha ido la olla He sido greedy Siendo greedy lo único que haces es que te maten Ay, qué frío hace Voy a subir un poquito la persiana Aunque Eso puede que me suponga Ver menos, pero ¿András a entrar al solecito, tú? Ahora sí, ahora sí Con el solecito, ahora sí Matadlo Ninguno de ellos lleva polvos Así que bien Vamos a tirar esto Bien, vamos allá No El mono está súper open, tío El mono es que es demasiado Pues el otro día en el streaming Me preguntasteis que cuáles eran mis héroes favoritos Mis héroes favoritos son ¿What? He apretado Z ¿Qué ha pasado ahí? Vale Pues nada Hostia, que está aquí este Estoy muerto Estoy muerto, no podía hacer nada Podría echarlo de doble Pero eso es lo único que haría Es prolongarme la vida Unos segunditos más Aunque bueno Oye, cuatro segunditos ¿Qué es lo que tarda en recargarse la blink? Ahí no había caído No había caído en eso Wow Cuánta vida tiene este hombre Weaver en este último parche también está muy roto Lo único El problema de Weaver es que es muy débil Entonces como te pillen con dos stuns Por ejemplo En este caso el de Ember O el de Dragon Knight Estás muy muerto Lo silencio aquí No Lo aturdió Vale Estoy llegando, señores No, 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 no ¿Por qué mi equipo no entra conmigo, tío? ¿Por qué? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? He blinkeado ahí para meterle la Q y la ulti Pero me ha skuneado antes de meterle la Q Luego me han echado el Lo que quita esta Weaver no es normal, tío Encima con el bicho ese Estás muy muerto, Lifestealer Vale Vale Uy, que bien sienta el solecito Que te toquen la espalda Dios mío D incento Is que tú me has dabiné? ¿Tú me has dabiné? ¿Tú me has dabiné? En la ficción. I run rancido. Claro. Doctor Chuck. Run in hell. Vale, vamos a llevar esto ya de una santa vez. Oh tío. Adiós. Con la W lo que pasa es que soy vulnerable a daño de ataque. No me da tiempo ni tirar las grebas tío. Me he borrado del mapa. El Ember con la triple ulti tío. Si es que no puedes hacer nada. Te metes la triple R y ya estás muerto. Encima se ha cogido el talento de ampliación de daño mágico. Es la build que se ha puesto ahora de moda. Porque haces tantísimo daño mágico con la ultimate. El Ember tiene un huevo de vida, ¿no? El Ember. 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 Me mata el Omni Knight, no, el este, con el... ¿No te han dado? Bueno, la deben haber gastado. Pero bueno, bueno, ha sido worth it. Hemos tirado una barraca de... de mint. ¿Está bien? Vale. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Vale. ¡Buenísimo! Vale. 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 Ay, hijo de puta Maldito Ember Venga, un Tarasca para tener más vida Bien, bien Bueno, van bien armados La diferencia de nosotros, que nos han matado otros millones de veces Hemos empezado súper bien Pero hemos terminado súper mal, tío Ember nos hace contra el late, pero totalmente Después de Terminarnos el cetro, vamos a A ir hacia Están viendo Bueno, vamos a la runa, que seguro que él la utiliza más que nosotros Vale, nos queda poquito para el cetro Voy a ir de aquí Porque me van a venir todos Bien, vamos a ver Alá, mío Sí, tenemos que pushar ese también Vale Vale, bien Vale, vamos a ver 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Bueno, mientras Bueno, mientras Space created Mientras eso Weaver ha tirado Vamos a ver Vamos a ver No, vamos a ver Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver No, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vale, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver No, vamos a ver Vamos a ver No, no lo que vamos a ver No lo entienden ¡Vamos! ... ... ... ... ... ... ... ... Vale. A ver si lo entiende ahora, dana santa vez. Oh dios, que te calles ya pesado. No se porque lo desmonteo. Venga, tiradlo, tiradlo, tiradlo. Esto que divino. Rapier, rapier. Take the rapier. Take the rapier. Take the rapier. Take the rapier. Siguen sin entender que te pueden ver mientras... Pero bueno mira, mientras los creeps van haciendo un agujerito. Si Weaver llega a coger el rapier, habíamos ganado. Vamos a matar el ovni. Ay no me, no me... Estaba apretando el cuadro tú. Voy a matar la resistencia mágica para el Emmer. Y para esta paga de aquí. Vale, es una ilusión. Ahora dale. Ya te digo, ya digo no puede ser. . . Vaya, fracasé. Me estrepito realmente. 3, 2, 3... ¡Uy! Bueno, space created. Mientras los creeps van haciendo el agujerito. We shall kill that Ember. Dejad ese empat. Máza a la Ember. Kill the Embers. Venga, nivel 2. Weavers, they can save you with a gem. No lo entiendes, tío. No lo entiendes. Se lo he hecho 3 veces y no lo entiendes. Y se lo ha marcado 30 millones de veces. Y sigue sin entenderlo, tío. Pues nada. ¿Le ha metido la ulti a un creep este hombre? Buena. Eso se coge. Entras. Antes de que se ponga la E. Y le metes la ulti y el... Take the Rappier. Rappier. He vuelto a coger el Ember, tío. Madre mía. No, tío. No. Pilla el Rappier. Madre del amor hermoso, tío. Bueno, mientras los creeps van haciendo aquí un agujerito bien bueno. Take the Rappier. No, tío. Vale, bueno. No. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a puse rápidamente esto, a ver si acabamos ya la partida, tío. Como si tiene 8 toques divinos, lo que importa es cargarse el Anzen. Buenísimas, señores. Bueno chicos, pues nada, espero que os haya gustado la partidita, y como siempre, nos vemos en la siguiente. ¡Adiós! ¡Adiós!